Música Estamos de vuelta con Máces Chic el Día y con Patricia Shagrura Hablando un poquito de toda su carrera Has tenido una carrera muy exitosa Pero también con un poquito de polémica Que todos sabemos Algo que pasó hace mucho tiempo Pero sin embargo ha estado marcada tu carrera con eso Bueno, mi carrera no Gracias a Dios mi carrera no es mi vida Ajá No, porque ese es el tema de cuando eres figura pública Claro Se le olvida también Es el precio que se paga Sí, pero yo creo que también al público Se le olvida de que uno es un ser humano Total Normal, común y corriente Yo también lloro, yo también sufro Yo también me despecho Y que todo el mundo puede pasar por un divorcio Obvio, o sea, que es lo más normal Solo que hay mujeres que se divorcian cuatro veces Pero como no es pública, nadie se entera Pero si te divorcias tú una, te divorcias por segunda vez Esta es la loca Sí No, porque es que esa Pero total Entonces tiene un punto en el que tú dices Bueno, mira, tú no puedes complacer a todo el mundo No puedes O sea, yo sé lo que yo soy Yo sé cuáles han sido mis errores Cuáles han sido mis virtudes Claro Y simplemente lo que hago es no cometer Los errores o las caídas que pude haber tenido Me levanto, eso sí No me quedo estancada en el problema Me levanto y sigo adelante Los que se quedan estancados son los que siguen hablando de lo mismo O sea, los que siguen pegados en el mismo tema Eso fue hace ocho años Y sigues con el show hasta el sol de hoy Y tú dices, ¡ah! De verdad O sea, tú no piensas surgir O sea, tú no vas a entender Ya a mí se me olvidó quién eres esos señores Y ustedes siguen pegados O sea, hagan las cosas de otra manera Para que logren su objetivo Si es el que supuestamente dicen querer Y todo va a fluir de otra manera Pero en el mismo tema de hace ocho años Y tú ves que pasa un año Y pasan dos años Y tú lo ves en lo mismo Y tú lo ves en lo mismo con el Twitter Con el Instagram La fotito Estoy aquí extrañándote Bueno, acabo de poner un Instagram ¡Ay, por favor! Estaba aquí en Miami Que no debes ver a la niña Ay, no, 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 no O sea, yo no he visto cosa más payasa que esa en mi vida Y no está la niña acá en Miami No, 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 ya va O sea, además que esas son las cosas que tú dices ¿Cómo no puedes ser tan contradictorio en la vida? ¿Y cómo puedes permitirte ser el ridículo de esa forma públicamente? Cuando tú te estás diciendo que tú eres súper papá O sea, tú ni siquiera sabes dónde está tu hija ¡Wow! ¡Qué buen papá eres! O sea, sorprendente Bueno, pero lo bueno de todo esto que pasó, Patricia Es que te quedaron dos niños preciosos Que eres feliz Es más, yo digo hoy en día Eres una madre feliz Les agradezco a ambos Haberme elegido a mí Como mujer Para haber tenido a mis dos hijos Que hoy en día están conmigo Que tengo siete años Ya voy para ocho con mi hija Sacándola adelante ¡Ay! ¡Mira mi bebé! Mira, los varones son Son el amor de la madre O sea, los varones son tu príncipe No se te despega ni un segundo Él es mi cangurito Él es un canguro Bueno, todavía es chiquito Y creo que está muy apegada a ti Tiene dos añitos y medio Y entonces, pero Pero claro, tiene la hermana La escuela de la hermana Es un avión Como la hermana Y tú lo ves cuando se me agarra Él me agarra el cabello ¡Ay! ¡Qué linda eres, mamá! O sea, ya está en la época Que me bebe Steve Y me dice ¡Qué linda estás! Y yo caigo de largo a largo Cuando me dice eso Yo ando con mis hijos Para arriba y para abajo Además también acaba de ser tía También Porque Erika Shea Gruber La hermana de Patricia Acaba de tener un bebé Sí Que también un poco polémica La carrera de Erika Hace unos meses atrás Sin embargo Es algo que le puede pasar También a todo el mundo Claro, chica Lo que te digo Lo que uno es una figura pública Y sale a la luz pública Exactamente Toda la diferencia Pero aquí no me vengo Con doble morales Por favor ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Qué fastidioso! Yo soy María Purísima Y tiene cinco muchachitos Y además Tampoco es que se vio tanto en ese video Así mismo te lo digo Además que Te lo digo De verdad Tampoco es que fue tan fuerte Hay cosas Hay gente que hace cosas peores Y andan con su carita En una iglesia Hacen golpes de pecho Entonces andan maltratando a niños Y cada quien hace con el sexo Lo que le dé la gana Entonces, bueno Ella es mamá Bellísima Hermosa De un varón también Sí, de Tiago Tiago Pues Tiago León Suas Gruber Se llama el bebé Dedicadísimo a su bebé Puro pecho Lo atiende ella Lo agarra ella Usted siente como mamá nuevamente Claro Porque ustedes dos son muy pegadas Claro, yo veo a mi hermanita Porque para mí es mi hermanita Esta sí la veo yo chiquita Claro, chica Vale A Erika sí la sigo viendo chiquita Ella es mi hermanita Mi hermanita Ella es mi primera hija También Ella es mi primera hija Sí O sea, Erika es mi primera hija Yo siempre lo digo Yo me convertí en mamá Cuando yo tenía cinco años Y siempre Siempre andamos juntas Para arriba y para abajo Además que Erika Es la súper tía Yo recuerdo Cuando no estaba embarazada Que Erika ponía A Sofía En todas sus redes sociales Tú no tienes idea En todos sus posts Era mamá No, no, no Mi hermana es la súper tía O sea, no hay Con todo respeto De las otras tías Tú que eres tía Me disculpas Pero Mira, tú de verdad Tienes que echarle pichón Para llegarle a Erika Para llegarle Es entregadísimo O sea, siempre está pendiente De su chamo De su sobrinito Los busca al colegio Me ayuda Yo creo que eso viene Obviamente de lo que es la familia O sea, tú porque obviamente Estás lejos Pero tú eres así Con tus hermanos también Sí, es cierto O sea, lamentablemente Te tocó Distanciarte Pero nosotros que estamos allá Pues obviamente Estamos juntas Las 24 horas del día Y ahora que es mamá Ella me llama Se ahogó Se ahogó el bebé Y yo Mami, quédate tranquila Que no va a pasar nada Ellos van a respirar Dale un golpecito Lo sabes Qué belleza Pero es maravilloso Yo me vuelvo a sentir mamá Pero eres mamá Por tercera vez Sí, ya tengo tres Comentaba anteriormente Pati Que ellos te habían elegido A ti para ser mamá Que qué bueno Que ellos te habían elegido Sin embargo El año pasado Hubo un programa Donde te invitaron Y tú dijiste Que te habían utilizado Para ser mamá Habla un poquito de Bueno Lo que dije Lo dije Exacto Eso está ahí No hay que volverlo a repetir Ya eso está ahí Ya yo lo dije No lo retracto No, claro Porque las cosas que digo No, yo soy consciente De lo que digo Somos adultos A mí nadie me obliga Ay, es que ella dijo esto Porque lo obligaron O porque me vio la necesidad No, porque tú lo sentiste Me imagino Bueno, porque sí O sea, simplemente es así Yo digo la verdad Y ya, punto Yo no soy como otras personas Que publican algo Hacen un show de algo Entonces después se justifican Se retractan Es que nos vemos obligados En la necesidad De hablar de este tema No, no, no Ya va Tú lo haces Porque tú quieres Un show mediático Porque quieres agarrar seguidores O no sé qué carrizo Quieres con tu vida Pero yo sí soy responsable De lo que digo O sea, como te repito No quiero No voy a hablar más del tema Lo que dije Lo dije Y eso quedó ahí Y el que lo quiera ver Se mete por YouTube Un sábado en la noche Ahí lo van a ver Es así Sencillito Mira, actualmente ¿Cómo está el corazoncito De Patricia? Está feliz Está muy feliz Está estable Está latiendo Bien Está muy enfocado En lo que quiero Estoy enfocada En mi trabajo Estoy enfocada Pues en mis proyectos En mis metas En mis hijos Al 100% Enfocada pues En darle todos los días Una mejor calidad de vida Dentro de lo que puedo Dentro de lo que está a mi alcance No hay nadie No hay nadie por ahí No No A veces pueden ruletear Pero uno dice Epa Epa Ya uno se pone más exigente Claro chica Como tú ves Y lo que pasó anteriormente No puede volver a pasar No Aunque bueno Y si es de casarte siete veces Patricia Y uno se vuelve a casar Es que no lo sabe La vida es como te va llevando No hay un manual No hay nada que tú digas Ahora es lo así No Totalmente Porque a ti te pueden decir Bueno mira Entonces búscate ahorita Uno que ya esté divorciado Y que tenga tres hijos Para que no tenga hijos Porque tú no sabes Si esos hijos No te van a querer a ti como mujer Tienes toda la razón Entonces te va a ir mal Lo mejor que yo puedo hacer Es estar abierta Ya o sea simplemente vivir Estar en sintonía Estar en armonía conmigo mismo Tener mi conciencia tranquila Que lo que estoy haciendo Lo hago por amor a mis hijos Y lo hago por mí Bajo los valores y las crianzas De mi familia Por encima de todas las cosas Mi papá y mi mamá Son los dos pilares de mi vida Uno de ellos se me tambalea Y ahí caigo yo de largo a largo Pero que ustedes siempre han sido muy unidos Toda la vida Y hasta el sol de hoy somos así Entonces llegar a la casa Y ver a los niños acostados en la cama O sea mi mamá, mi papá Y los tres niños en la cama Eso no tiene precio O sea no me importa Lo que digan de mí Que eres buena, que eres mala Que tú, que lo Total siempre van a hablar Entonces bueno Que hablen Lo importante es que hablen Cuando no hablen Estamos muertos Yo tranco la puerta de mi casa Y realmente nadie sabe Lo que pasa allá adentro Entonces sencillamente yo sé Lo que yo soy como madre Lo que yo soy como mujer Lo que yo soy como hija Como hermana, como amiga Lo que fui como esposa Eso lo sé yo Lo saben también Ellos también Y si lo quieren reconocer bien Y si no también Yo sé lo que yo soy Yo creo que contra eso Es lo muy importante Nada Y yo sé lo que tú eres Yo te conozco de chiquita Ay, viste, viste Ya me conoce Y allá arriba hay un Dios Es así Que de la justicia divina Nadie se salva Es así ¿Planes para este 2018? Pues muchos 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 Estamos arrancando este primer trimestre del año Pues organizando muchas cosas Planificando Buscando oportunidades No te puedo decir que tenga nada concreto Enfocada Te digo en mi marca Porque de verdad que Gracias a Dios ha ido muy bien Recordemos por favor El nombre de la marca Se llama Tule Arroba Tule Venezuela Venezuela abreviado Lo pueden ver ahí En mis redes también Lo pueden buscar Lo pueden encontrar Es una colección bellísima Y pronto Pronto vamos a lanzar Pues también con Tule La línea de taja de baños Para los niños Para todos Así que en eso estoy Creo que también dispuesta a ver Nuevos caminos Nuevas opciones Nuevas opciones Pero siempre, siempre, siempre Con mis dos pollitos Atrás con la gallinita Porque sin ellos Yo no me muevo Ni a la esquina Tienes toda la razón Pati Todo el éxito del mundo Para ti Gracias Sigues apostando por Venezuela Total Total Yo por Venezuela jamás Mira te lo digo Y me da escalofrío Venezuela es como la canción De San Luis O sea Gracias por haberme dado Tanto Es así Gracias a Venezuela Somos lo que somos Por Venezuela Por supuesto Yo estoy acá en Miami Por Venezuela Por supuesto Mi carrera es venezolana Es así O sea son 25 años En el medio artístico Y a ella se lo debo A mi país A mi gente Creo en mi país Enormemente Creo en la gente Que trabaja en Venezuela Creo en los venezolanos Y los admiro Y los aplaudo Y me parecen muy valientes Los que agarran sus maletas Y deciden irse Gente los critica Me saca la piedra Claro Esa gente que señala Tú porque tú te fuiste Ya va Esa persona tuvo que llorar Bastante para separarse De su familia Se las tuvo que ver negras Para poder irse a otro lugar Sin su gente Sin sus comodidades Entonces ese venezolano Que se fue Que hoy en día está acá O en cualquier parte del mundo Que nos esté viendo Por sus redes Por Youtube Por donde nos estén viendo Pues mi admiración Mi respeto Y lo único que les puedo decir Es que yo le ruego a Dios Que algún día puedan regresar A su casa Amén A Venezuela A reencontrarse con su familia Amén De verdad De verdad Ha sido un placer Haber compartido Todo este rato contigo Pati Para que nos digas Un poquito de lo que estás haciendo De lo que viene De tu familia De tus hijos Algo bastante concentrado De Patricia Bien concentradito Bien rica Gracias a ti Espero que hayas disfrutado Gracias a ti Será hasta mañana Besito en mis redes sociales Arroba Norma y Saba En Twitter, Instagram y Facebook Será hasta mañana Se les quiere Chao, chao Chao Este programa Fue presentado por Armandeus International Hair Salón And Spa Teame 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 Gracias.